¡Invitación! Y tienen el grato honor de invitarles a los 15 años de su querida hija Annie Lady Que se efectuará el día sábado 9 de enero del 2021 Por motivo de pandemia se efectuará el horario de programación Ceremonia 14 horas 2 de la tarde hasta las 22 horas 10 de la noche En el salón de fiestas Club Guapirá Ubicado en la Rúa, Dr. José Camargo Araña, número 376, Vazio Jardín Guapirá Padrinos de 15 años Deunicio Capageno Chino Maritza Uchani Quispe Padrinos de decoración Nelson Mamani Vargas Lucía Ramos Condori Padrinos de torta Nicanor Machaca Mamani Rosmery Choque Mamani Padrinos de sorpresa Santos Laura Plata Elena León Laura Padrinos de foto y video Rolando Cruz Felipe Teodora Zulcani Cruz Esta fiesta de 15 años estará animada por Sonido e iluminación La clave Animación Freddy DJ Junior A todas nuestras amistades que no podemos hacer llegar la tarjeta de invitación Les hacemos extensiva mediante la presente Invitan Eustaquio y Betty Sao Paulo Brasil 9 de enero del 2021 21 21 ¡Gracias!